Hola, soy Luis Barré, soy fisiotaprota, entrenador personal y especialista en carreras de obstáculos, como la mayoría ya me conocéis. He decidido hacer una serie de vídeos, vídeos tutoriales de trabajo de control y de estabilidad. Estos vídeos que podéis ver a continuación son vídeos divididos por zonas muy específicas y muy analíticos. Trabajaremos, por un lado, la estabilidad de la cadera, la estabilidad del hombro, la estabilidad del tobillo. También haremos un vídeo específico de la zona del core y, por lo tanto, de estabilidad también de un poco pélvica. Estos vídeos los podéis ver a continuación en la web. Este vídeo es para explicaros un poquito la dinámica general de los ejercicios que veréis a continuación. En estos ejercicios buscaremos la prevención de lesiones y de patologías, sobre todo a nivel articular. Para que estos sean efectivos, lo más importante de todo es que tengáis claro que tenéis que sentir y ser muy conscientes en todo momento del ejercicio que estáis haciendo. Necesito que sintáis el movimiento. No que lo hagáis y ya está. Cualquier ejercicio tiene que ser sentido, pero estos más que nunca. Sobre todo estos ejercicios van a ser muy compensatorios al trabajo de alta intensidad que se puede originar de las carreras de obstáculos, entrenamiento de alta intensidad como puede ser crossfit, como puede ser entrenamiento funcional de cualquier tipo o una carrera de montaña intensa. Y son ejercicios que nos van a prevenir la lesión porque vamos a tocar músculos analíticos, es decir, muy específicos de la zona, para que nos protejan articularmente. Y son músculos generalmente más pequeños, más profundos, generalmente. La dinámica general de los ejercicios, sean lo que sean, los veréis en cada ejercicio, por zonas, ¿vale? Es que tenéis que ir, como he dicho, con mucha conciencia, sintiendo mucho de todo el movimiento. La carga que debéis mover tiene que ser baja. Muchos de los ejercicios que veréis os los propongo en polea, mucho mejor que en goma, pero bueno, si no tenéis polea, podemos buscar otros recursos, como pueden ser fuerzas manuales o gomas. Ya hablaremos de cómo se tiene que hacer con gomas, pero preferentemente con polea será siempre mejor o con cables, ¿vale? Estas ejercicios, como he dicho, tienen que ser de poca carga, no podemos levantar mucho peso. ¿Y por qué? Sobre todo porque queremos llegar a las fases finales de los movimientos. Queremos hacer todo el máximo rango posible, es decir, llegar a acortar el máximo cada movimiento. Y en esas posiciones el músculo le cuesta trabajar, le cuesta enviar señal al cerebro y es ahí donde nosotros tenemos que prestar especial atención y conectar continuamente con ese movimiento que estamos trabajando y haciendo. También otra generalidad importante es que debemos trabajar la fase concéntrica, es decir, mientras acortamos un músculo, pero también la fase excéntrica, que es cuando volvemos al movimiento. No se trata, por ejemplo, que yo propongo un movimiento, de aquí no se trata de pam y relajar, ¿vale? Tengo que acortar y sentir que freno el movimiento, ¿de acuerdo? Así que estaremos todo el rato sintiendo y manteniendo la tensión muscular, sea en fase concéntrica o excéntrica, acortando o alargando. En todos los ejercicios y la tensión es súper importante, ¿vale? También puede ser que muchos ejercicios podamos incluir un poco en la fase isométrica, es decir, en una pequeña fase estática en el momento de máximo acortamiento. Por ejemplo, ya llego, cuando acorto el máximo, lo mantengo un poquito para sentirlo y aguanto la bajada. Evitaremos picos de fuerza como aceleraciones. ¡Pum, pum! No queremos aceleraciones, queremos un momento controlado en todo momento. La velocidad no me importa tanto. Sí que tienes una velocidad tirando a lenta, pues no tiene por qué ser especialmente lenta. Puede ser más o menos lenta, pero lo importante es que sea la velocidad que sea, tú seas capaz de ser consciente en todo momento del movimiento y de la tensión y del control, y que no puedas acelerar y desacelerar. Especial importancia quitar bloqueos, es decir, cuando llegamos a la fase con técnica que entra abajo, ya mantenemos la bajada en control, pero cuando llegamos abajo no descansemos. Mantengamos la tensión, justo llegamos, ya subimos. Y somos muy suaves, muy suaves y hasta fluidos, ¿vale? En los cambios de dirección, cuando cambiamos, ¿vale? Otra generalidad importante, la última que os voy a dar, es que estos ejercicios que veréis, yo no considero que sea tan importante trabajarlos por repeticiones ni series. Primero, porque no quiero que estés pensando en repeticiones ni series, sino quiero que estés pensando en la tensión y en la conciencia de ese músculo para conectar, ¿vale? la función muscular, ¿vale? con el sistema nervio muscular, ¿de acuerdo? Entonces, yo propongo que lo hagáis por tiempo o incluso por sensación. Son ejercicios preventivos, ejercicios de estabilidad, no importa tanto, ¿eh? Simplemente necesito que lo sintáis y que notéis que llegáis poco a poco a la fatiga. Por ejemplo, si llegamos, si trabajamos una abducción aquí para trabajar los aductores, pues llegamos, alargamos, cambiamos, subimos, 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 sentimos cómo se acorta, lo mantenemos en el punto que más cuesta y bajamos lento. ¿Cuántas repeticiones? No lo sé, dependerá de muchos factores, ¿de acuerdo? Sí, creo que en general entre cinco o seis repeticiones lentas puede ser suficiente, que sería al menos un minuto, un minuto y poco de tensión continua en esos músculos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Con que los trabajéis al menos un día a la semana cada ejercicio sería lo mínimo que tenéis que hacerlo, es decir, un día a la semana trabajar la estabilidad cadera y los ejercicios propuestos, un día a la semana trabajar la estabilidad de hombro, los ejercicios propuestos, la estabilidad de tobillo y otro día, los ponente el mismo día o separado, es independiente y se tiene que meter dentro de vuestra planificación, ¿vale? semanal o mensual, ¿vale? Tienes que vender esos ejercicios. Más o menos le propongo unos 30 minutos, 40 por zona. 30 minutos trabajando específicamente cada zona es suficiente entre los métodos de ejercicios. Con ejecutar una con máximo dos veces cada ejercicio suficiente, si lo haces con conciencia llegando a esos puntos máximos y tal, evitamos compensaciones, evitamos pues si la cadera llega hasta aquí, no quiere llegar aquí, ¿vale? Quiero sentir como el músculo se acorta, ¿vale? Como el músculo se acorta en un rotador. Si yo vengo aquí, no quiero llegar hasta aquí, a base de abrir y tal, yo tengo que estar muy compensado y quiero aguantar en mi tope y tal. Y sobre todo, no quieras hacer lo que haces del lado. Si el del lado llega aquí, yo no quiero llegar aquí, porque depende de muchos factores. Si no es ni mejor ni peor, eres tú, ¿vale? Eres tú y te mueves como toca, ¿de acuerdo? Como te puedas mover, ¿vale? No te compagues con otra persona. Es muy importante. Estos ejercicios os ayudan mucho a prevenir, ¿vale? Lesiones y son más importantes de lo que necesitéis. Es decir, para aumentar tu rendimiento, pasa por hacer estos ejercicios. Si solo trabajamos intensidad, caña, fuerza, sin un control y sin compensar con esa musculatura que nos protege un poquito más, ¿de acuerdo? Al final salen las lesiones y las descompensaciones, ¿de acuerdo? Así que espero que os vayan bien estos ejercicios. Y nada, que lo trabajéis con una máxima conciencia. Estoy aquí también para cualquier duda que tengáis al respecto. Vamos a ello. Gracias. 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 Gracias.